Madre de mi corazón Y mi realidad Me sigue el sueño de frenar el tiempo Y acortar esa distancia Revivir el sentimiento Ese que llevo por dentro Cuando estoy en tu bajada Quiero encontrar lo que un día fui Ya que lejos deseo empezar junto a ti Y sentir tu presencia Adosada en mi Mi chila amada En la escasez de mi habitación El recuerdo revive todo el dolor Quiero volver y reencontrar la bendición De estar junto a ti Triste realidad De un cruel destino que me hizo obligar A decir adiós Con la impotencia de querer estar Junto a mi mamá Y mi familia en tu procesión Y más nunca ausentarme Ni la esencia de mi hogar Te lo pido humildemente Madre mía en oración Mi namada Quiero encontrar lo que un día fui Y aunque lejos deseo estar junto a ti Y sentir tu presencia Adosada en mi Mi chila amada En la escasez de mi habitación El recuerdo revive todo el dolor Quiero volver y reencontrar la bendición De estar junto a ti Cuanto te extraño